Muy buenos días, lamentablemente la actual situación sanitaria nos impide celebrar, festejar la declaración del Castro y las Cisternas del Teso de la Mora como bien de interés cultural en la categoría de zona arqueológica. Aún así no hemos querido dejar de hacerlo, aunque sea de esta forma en el despacho y a través de esta grabación. Pero es importantísimo, como venimos haciéndolo a lo largo de todos estos meses, el celebrar, el poner de manifiesto lo que supone la declaración de bien de interés arqueológico de nuestros bienes patrimoniales. Como siempre decimos, uno de los recursos más preciados y uno de los principales fuentes, en este caso yo las llamo de petróleo, que tenemos en esta comunidad. El Teso de la Mora, el yacimiento del Teso de la Mora, constituye uno de los principales referentes históricos de la presencia romana en nuestro país, en nuestra comunidad y además es uno de los primeros o de los únicos testimonios que tenemos de cisternas romanas fuera del contexto urbano, lo que los hace todavía más singulares. La presencia romana en nuestra comunidad está atestiguada, estamos trabajando desde la Consejería de Cultura y Turismo precisamente en poner en valor todo este tipo de recursos, de testimonios que tenemos a lo largo y ancho de la comunidad y sin lugar a dudas el Teso de la Mora, por lo que conlleva, es uno de ellos. Con esta declaración terminamos la incoación de este expediente que llevaba muchos años esperando, como tantos otros que estamos resolviendo y en el que hemos invertido casi medio millón de euros en adecuarlo, en la investigación arqueológica, en protegerlo y sobre todo en difundirlo. Queremos que sean unos bienes que supongan una fuente de riqueza, una fuente de generar ese dinamismo económico y social que necesitamos en este caso para la provincia de Zamora. Estamos trabajando también en una nueva línea de subvenciones para proyectos de investigación arqueológica. Queremos apoyar a las empresas, a los centros de investigación, a las universidades, a las asociaciones públicas y privadas, precisamente para conocer el pasado de nuestra comunidad, el pasado arqueológico. Y queremos que sean, como digo, palancas de dinamización económica y social del medio rural, de ese medio rural en el que estamos volcados desde la Consejería de Cultura y Turismo. Animamos a todos a que se acerquen a este nuevo bien de interés cultural, a que lo conozcan, a que lo difundan y a que hagan de él un motivo de orgullo, en este caso, de la provincia de Zamora. Muchísimas gracias.